Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la película The Kingsman, El Origen. Lo vamos a hacer sin spoilers, no creo necesitar decirte nada. Si llegara el caso, te aviso para que aparezca el cintillo rojo, le pones mute, lo que sea, pero no creo que lo haga. En fin, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido, bienvenida y comenzamos. A ver, The Kingsman, El Origen, es la tercera entrega de esta saga que el señor Matthew Vaughn ha escrito y dirigido. Allá en 2014 presentó The Kingsman, The Secret Service, el servicio secreto, y en 2017, Kingsman, The Golden Circle, el círculo dorado, en donde presentaba una sociedad secreta de espías que son independientes del gobierno, de lo que es James Bond, y que, bueno, igualmente tienen su cuartel secreto, tienen sus gadgets y todos esos aparatejos que están dentro de los artilugios propios del caballero, del gentleman, ¿no? Entonces, pues en el sombrero, por supuesto, el bastón, los guantes, en fin, y que era al mismo tiempo una sátira de lo que es James Bond y una película de acción al mismo tiempo, ¿no? Y realmente el estilo del señor Matthew Vaughn, el director y escritor, pues fue muy reconocible, muy particular. Su forma de filmar la acción, dónde pone la cámara, cómo hace una sátira. En la segunda, Elton John resulta ser un espía, me explicó. Los personajes tienen códigos, nombres código, de acuerdo a la leyenda del rey Arturo, entonces teníamos a Lancelot, Galahad, en fin. En la segunda aparece Statement, que es el equivalente norteamericano de Kingsman, pero ellos tienen códigos secretos o nombres código de bebidas. Esto está champagne, está whisky, tequila. Los villanos siempre han sido como muy caricaturizados, los estilizados. Entonces, en la primera tenemos a Samuel L. Jackson, que es un villano, que es zipizapo y que además tiene una especie de alergia o repulsión a la sangre. Entonces, cuando mata a alguien, se vomita. Entonces, es al mismo tiempo cruda, sátira, humor negro. Realmente es muy buena. A mí me ha gustado mucho la sátira de Kingsman, la he disfrutado muchísimo. Y entonces, ahora esperaba ver algo similar. De entrada, no entiendo por qué es una precuela. Esta pretende ser el origen de The Kingsman. ¿En dónde surgió esta sociedad secreta o por qué? Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Ya tenemos a Taron Egerton, a Channing Tatum, a Jeff Bridges, una cantidad de actorazos en la franquicia que podemos continuarla, ¿no? Pero no, él decide hacer, Matthew Vaughn decide hacer ahora una precuela. Y creo que el problema de esta película es que no supo Matthew Vaughn qué quería hacer. Es como si tuviera tres películas, tres ideas al mismo tiempo y no se decidió por cuál. Es como si hubiera filmado el segundo o tercer tratamiento de su guión en lugar de el que se debe filmar, que es el, no sé, décimo a quinceavo. ¿Me explico? Entonces, es una película que no tiene el tono, ni el ritmo, ni los personajes de la franquicia que él mismo crea. ¿Se acuerdan cómo iniciaba The Kingsman 1? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo con aquella pieza de Money for Nothing? Y veíamos cómo un helicóptero venía destruyendo un cuartel general en algún lugar del Medio Oriente. Las explosiones hacían explotar la pared y la pedacería que caía rebotaba y se convertía en el título de la película o de la compañía productora, ¿no? Twenty Century Fox, no me acuerdo, pero la que fuera, presenta, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, te está presentando un tono, un estilo. Esta película inicia en África en otro tono. Ahora tenemos una situación muy en serio y la primera parte es como desarrollar este drama épico, ¿no? Sobre lo que está sucediendo de la Ralph Fiennes. En la segunda, la mitad de la película, como que Matthew Vaughn vio la película de 1917, Extraordinaria, y dijo, tengo que hacer lo mismo. Entonces, se convierte en una película de guerra, dramática de guerra, en donde el hijo de Ralph Fiennes se va a la guerra. Entonces, lo seguimos y estamos ahí. Y finalmente, el tercer acto es cuando llegamos a The Kingsman y entonces ahora vemos personajes históricos que estuvieron involucrados en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Vemos el personaje de Rasputin, ¿no? Esta figura enigmática del zar de Rusia, que ya ves que lo han asociado con que era un hechicero, con que el tipo era inmortal y lo intentaban matar de mil maneras y no podían. Yo quería ver algo de eso. Y es hasta que llego allá, a esta tercera parte, que medio que me quiere dar Matthew Vaughn un poquito de 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 esta situación. Y vemos a Rasputin entrar a este baile flotando. Él no camina, no 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 hace el reboteo de los pasos, él flota. Casi cómico, ¿eh? Entra y le dice Ralph Fiennes, veo que usted ha masterizado el deslizamiento de no sé qué, como si eso fuera algo, ¿no? Vemos a Rasputin pelear en esta parte y lo vemos pelear como yo quiero. Casi es un ballet ruso, ¿no? Y da pasos en el aire y escucha la música, se escucha la música y él está como a ritmo dando estos zapatados y ¡ay! ¡ay! Pero está peleando. Digo, eso es lo que quiero ver. Esto es de Kingsman. Vaya, finalmente inició la película, pero llevamos una hora y cuarto de la misma y digo, hasta ahorita estamos empezando con este tono, que cuando llega finalmente se siente como que fuera de lugar, porque nos ha planteado otra película, de hecho dos películas antes, con escenas muy crudas, con escenas de repente dramáticas y que obligan al personaje protagónico de Ralph Fiennes, inclusive hasta tener momentos bien difíciles, que se salen de la franquicia, que no es así la franquicia, al menos no la había planteado él de esa manera. Entonces no me termina gustando del todo. Me termina pareciendo excesivamente larga, que no supo qué quería contar, con una tesis que vaya usted a saber cuál es. La estructura de la película es confusa, provoca que no entiendas nada y con una cantidad de personajes desperdiciados, como por ejemplo los líderes de Alemania, Inglaterra y Rusia, que pudieron haber sido aprovechados de otra manera y no, nada más aparecen como para tratar de darle un hilo a la trama, para tratar de explicar a la audiencia qué está pasando. Ralph Fiennes entra en tres películas. Ralph Fiennes te lo puede cumplir. ¿Quieres drama? Te lo da. ¿Quieres comedia? Te lo da. ¿Quieres cool? Te lo da. Me explico, pero está totalmente en tres películas distintas porque su director no supo qué, qué quería hacer. Las actuaciones, insisto, Ralph Fiennes está excelente, como Orlando Oxford, pero en tres películas distintas. Harris Dickinson hace su hijo, que es un personaje que como que trata de ser esta parte dramática, insisto, pero que lo ve innecesario. Gemma Arterton está tratando de presentarte la parte femenina en una época en donde las mujeres no tenían un rol social, digamos, muy importante y ella trata de darte eso y decir, no importa, yo comanda una especie de red de servicio que atiende casas de ricos, de políticos, de gente importante y trata de controlar la información que escuchan estas personas de servicio, cuando están sirviendo un café o están limpiando, pues están escuchando cosas. Entonces toda esa información la recopila Gema y trata de hacer esta red. Luego por ahí está Digimon Honsu, que siempre donde sale me gusta mucho, tiene mucho carisma, pero tanto Gema como Digimon Honsu no logran del todo cuajar, están, simplemente están y no logra esta red, insisto, de servidumbres, no logra del todo aterrizar. Reese Iphans, que seguramente lo conocerás o lo recordarás por The Amazing Spider-Man, hace poquito lo vimos en la película de Spider-Man No Way Home, como el Dr. Lizardo. Bueno, este amigo está reconocible como Rasputin, pero hace un buen trabajo, realmente excelente y son las partes que más me gustaron. Y nada más, y bueno, por supuesto Ralph Fiennes hace un trabajo, insisto, increíble, pero la película está bien filmada, tiene un montón de cosas, pero no logra aterrizar las cosas, no logra aterrizar. Quiere mezclarse con la historia, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Digo, sí, está bien, quiero verlo, pero no logra aterrizar, no sabe qué quiere hacer. Su tono está perdido. Cuando Ralph Fiennes finalmente está haciendo cosas jaladas de los pelos, como todos los Kingsmen, ¿no? Como está trepando como las cabras en el hielo estirado. Digo, ok, pero está tan fuera de tono con lo que me has presentado que ya no me importa. Tiene una serie de villanos que están sentados en un establo y digo, ok, aquí tengo villanos. Y me acuerdo de Sofía Butel en la primera que tenía estos pies que eran como metálicos, pero con los cuales te daba un caratazo y te partía a la mitad. Y digo, eso es lo que quiero ver, ese tipo de villanos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de lo que hacía Samuel L. Jackson, que había puesto un implante y cada vez que apretaba un botoncito explotaban las cabezas, pero no mal, explotaban como un honguito de color, con una bomba de color? Digo, eso es lo que quiero ver. Y aquí tengo N número de villanos sentados a la mesa. Bien, quiero ver. Y el villano principal no me lo dejan ver. Es un secreto. Quiero saber quién es y cuál va a ser su treat, cuál va a ser su arma, su estilo de pelear, algo. Nada. De repente reconozco uno de los actores que inclusive me hizo confundirme y pensar que estaba yo viendo The Winter Soldier y The Falcon porque hace como el mismo personaje y digo, ¿y luego qué va a pasar? ¿Cuál es el treat de estos villanos? Nada. ¿Cuál es el estilo de pelea? Nada. ¿Qué tienen? Nada. ¿Son irreconocibles, olvidados? No, no. Entonces creo que no le funciona en este caso la película, le funciona a momentos y no, no fui del todo fan. Yo le voy a poner un 67 a la película, me parece realmente fallido. Estaba yo aburridísimo a la mitad de la película cuando empiezan a pasar las cosas y dije, too late. No, no inicia tu película con el tono de ten, ten, ten. No me vuelves a meter en el mundo Kingsman. Entonces, en fin, hasta ahí lo voy a dejar. A lo mejor a ti te encantó y tampoco quiero decir nada más que a mí no me gustó del todo. Me parece, está panzando con un 60 cacho que le acabo de poner, pero hasta ahí. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima.